Miércoles mitad de semana y ausencia de precipitación es lo que ha estado predominando en gran parte, bueno, de la semana, porque desde que inició ha sido una semana calurosa y ponga mucha atención porque conforme vaya avanzando esta jornada se va a poner más calurosito y conforme vayan avanzando los días para que lo tomen cuenta. Igualmente la contaminación ha incrementado muchísimo ya que no hay precipitaciones que, bueno, traten de aligerar todos esos contaminantes del ambiente, así es que mucha precaución si es posible utilizar cubrebocas pues sería lo más ideal. Máxima del día de hoy 32 grados para que lo tomen cuenta, así es que más adelante regreso con mucho más detalles sobre el pronóstico del tiempo y sobre los demás días, así es que tómenlo en cuenta y que pase un excelente día.